¿Estamos viviendo osaína estos últimos días? Parece que a cada desastre natural, como o Jerican Milton, a pergunte coa ainda maíz forte. ¿Ese tudo hizo fose maíz do que apenas coincidencia? Muitos acreditam que esses eventos nao sao apenas tragedias isoladas, mas o cumplimento de profecías bíblicas. Imagine que o mundo esteja sendo sacudido, nao por acaso, mas como parte de ueme plano divino revelado a milares de anos no apocalipse. Mas, ese as respostas que vos se buscan nao está o no que vos se pensa saber? ¿Sea verdadeira mensagem desestempos turbulentos estiver a sua frente, apenas esperando ser desvendada? Vamos juntos explorar o que realmente está acontecendo e o que significa para o futuro. Preper se, o que vos se vai descobrir pode mudar tudo. Al comenzar esta conversación, es difícil no notar el caos que los desastres naturales, como el huracán Milton, traen a nuestro mundo. La fuerza devastadora de este huracán ha dejado a muchos preguntándose si es solo un fenómeno aleatorio o si podría ser parte de los Aíneis dos últimos días. El libro del Apocalipsis nos ofrece pistas que nos hacen cuestionar si estamos viviendo las profecías escritas hace miles de anos. La Biblia menciona que estos eventos naturales no son meras coincidencias, sino advertencias que se intensificarán. En Mateo 24, 7-8, Jesús advirtió a sus discípulos sobre tiempos en los que veríamos pestes, terremotos y, por supuesto, huracanes como el Milton. ¿Será que el huracán Milton encaja en esas profecías bíblicas? Para quienes estudian estos temas, parece cada vez más evidente que estos desastres naturales están relacionados con los Aíneis dos últimos días, como una especie de preludio a lo que vendrá. Preparando el escenario para tiempos aún más difíciles. A medida que analizamos lo que está sucediendo, surge una pregunta, ¿qué significado tienen estos eventos para nosotros? El huracán Milton es solo un ejemplo reciente, pero si observamos los patrones climáticos y los desastres naturales alrededor del mundo, parece que estamos viviendo algo que va más allá de lo común. Esto no es para causar miedo, sino para hacernos reflexionar. De hecho, podría ser una manera de prepararnos espiritualmente para lo que las profecías bíblicas nos enseñan sobre los últimos días. Los desastres actuales, como el huracán Milton, no son simplemente fenómenos naturales. Al observar lo que Jesús dijo en Lucas 21-25, podemos notar una conexión directa entre estos eventos y las profecías bíblicas. Jesús habló de señales en el sol, la luna, las estrellas y la angustia de las naciones, mencionando también el rugir de los mares, que bien podría aludir a huracanes como este. No es sorpresa que cada vez más personas comiencen a preguntarse si estamos en los Ainais dos últimos días. Lo interesante es que estas profecías fueron dadas hace miles de años, pero se sienten increíblemente relevantes hoy. Eventos como el huracán Milton, con su inmensa destrucción, causan angustia no solo por su poder físico, sino también por la manera en que impactan a las naciones. Ciudades enteras evacuadas, causan la infraestructura, el cierre de parques temáticos. ¿Será todo esto un reflejo de los tiempos escritos en las Escrituras? Los paralelos con el Apocalipsis se vuelven difíciles de ignorar. Ahora, si tomamos en cuenta la creciente intensidad de estos desastres, parece como si las apertencias en las Escrituras estuvieran tomando forma ante nuestros ojos. ¿Es posible que estemos viendo lo que Jesús llamó el principio de dolores? Cada huracán que sacude nuestras costas nos lleva a una reflexión más profunda sobre el rol de los desastres naturales como señales de los Ainais dos últimos días. Pero tal vez, esto sea solo una pieza del gran rompecabezas profético que está comenzando a revelarse ante nosotros. A medida que continuamos explorando, la pregunta que surge es, ¿quién tiene realmente el control sobre estos fenómenos? La Biblia nos enseña que Dios es soberano incluso sobre los elementos más destructivos de la naturaleza. En el libro de Job, por ejemplo, Dios le recuerda a Job que él tiene el poder sobre la nieve, el granizo y, por supuesto, las tormentas. El huracán Milton, aunque devastador, no está fuera del control divino. Tal vez, estas profecías bíblicas nos están señalando algo más profundo sobre el rol de Dios en el mundo natural. La soberanía de Dios sobre la creación es un tema recurrente en las Escrituras. Incluso en medio de la destrucción, las tormentas y los huracanes como Milton pueden ser parte de un plan divino más amplio. Aunque a simple vista parece que la naturaleza está fuera de control, los creyentes sabemos que Dios usa estos eventos para cumplir sus propósitos, tanto en nuestras vidas como en el mundo entero. Los Ainais dos últimos días pueden estar presentes, pero siempre bajo la supervisión de un poder mayor. Es interesante pensar que cada fenómeno natural tiene un propósito, aunque a veces nos cueste verlo. Los huracanes, las tormentas y los desastres naturales mencionados en las Escrituras siempre han sido una forma de recordarnos la soberanía de Dios. Quizás el huracán Milton sea sólo un eco de los tiempos que vendrán. Tal vez, este es el momento de reflexionar no sólo sobre el poder de la naturaleza, sino sobre el poder detrás de ella. ¿Y si estos eventos nos están preparando para algo aún más grande? Ahora, frente a estos poderosos Ainais dos últimos días, surge un llamado urgente, la preparación espiritual. En Mateo 24, 42-44, Jesús nos advierte que debemos estar listos, ya que no sabemos el día ni la hora en que el Señor volverá. Los desastres como el huracán Milton nos recuerdan la fragilidad de la vida y la necesidad de estar espiritualmente preparados para cualquier cosa. Las profecías bíblicas son más que advertencias, son invitaciones a reflexionar y corregir el rumbo de nuestras vidas. No se trata sólo de prepararnos para desastres naturales, sino también para el día en que nos encontremos cara a cara con nuestro Creador. La intensidad de huracanes como Milton nos señala que los tiempos de prueba pueden estar más cerca de lo que pensamos. Tal vez estemos viviendo en el umbral del apocalipse. Así que, ¿qué estamos haciendo para prepararnos? Este llamado es claro, vigilar, orar y arrepentirse. Estos eventos no son casuales, están diseñados para sacudirnos espiritualmente. Mientras enfrentamos desastres naturales, también nos enfrentamos a la necesidad de introspección. Es momento de preguntarnos si estamos listos para lo que viene, no sólo en el plano físico, sino también en el espiritual. El huracán Milton es sólo un recordatorio más de que el reloj sigue avanzando. Pero quizás la verdadera pregunta no sea cuándo vendrá el próximo desastre, sino si nosotros estamos listos para lo que significan estos Ainaís dos últimos días. En tiempos de calamidad, como lo que estamos viendo con el huracán Milton, la respuesta cristiana debería ser diferente. Estos eventos no sólo son Ainaís dos últimos días, sino también oportunidades para que la iglesia sea a luz en medio de la oscuridad. Es en momentos de crisis cuando se nos llama a actuar con compasión, ofrecer ayuda, consuelo, y demostrar el amor de Dios de manera tangible. Las profecías bíblicas no sólo advierten sobre la destrucción, sino que nos dan una misión, ser manos y pies de Cristo en este mundo roto. Cuando las personas se enfrentan desastres como Milton, están buscando esperanza. Y aquí es donde la iglesia tiene un papel crucial. No se trata sólo de predicar sobre el apocalipse o sobre el juicio venidero, sino de ser un refugio para quienes sufren. La verdadera fe se muestra en la acción. Ya sea ofreciendo comida, un lugar donde refugiarse, o simplemente una palabra de aliento, cada pequeño acto de servicio refleja el amor de Dios. En tiempos como estos, el mundo está observando cómo los cristianos responden. Pero la respuesta cristiana no termina con la acción. También es una oportunidad para inspirar a otros a buscar a Dios. Cada huracán, cada tormenta, es una llamada a volver a lo espiritual, a recordar que nuestro tiempo aquí es temporal. Mientras el huracán Milton deja destrucción a su paso, nosotros debemos ser aquellos que traen esperanza. Tal vez no podamos detener los desastres, pero sí podemos marcar una diferencia en cómo respondemos. ¿Qué mejor momento para ser esa luz que brilla en medio de la tormenta? ¿Depois de tudo isso, surge uma pergunta inevitável, o que voce vai facer com esse conhecimento? Osainais dos últimos dias está o por toda parte. Profecías bíblicas e desastres naturais, como o Jerican Milton, nos mostran que o tempo está correndo, e o apocalipse pode estar mais próximo do que imaginamos. Masa que está o reale, como voce vai responder? Vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Ou vai usar este momento para refletir, ajustar sua vida e se preparar espiritualmente? A escola e sua. Agora é o momento de agir. Deixe a pasividade de lado, e comece a se preparar para o que está por vir. Não se esqueca de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo e acompanhando essa jornada de descoberta. Se prepara cao. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Gracias.